¡Aleluya! 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 A través del Espíritu Santo, Jesús está presente en medio de nosotros. Así lo hizo San Gregorio Magno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! 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 En ese ambiente, sentimos entonces el Evangelio de San Lucas. Nos presenta a Jesús. Nos va revelando a Jesús que tiene poder de vencer el mal. Que ha venido a sacar el mal. Ese mal que nos subyuga. Ese mal que no nos deja ser personas en plenitud. Al bajar a Cafarnaún, Jesús se encuentra con un hombre que está poseído de demonios. No es él. Y por eso, Jesús entra a liberarlo. Y en efecto, lo libera con el poder. Con el poder que viene de Dios. Con el poder que actúa en Dios. Hoy el mundo, entretenido en tantas cosas que no son de Dios, que son contrarias a Dios, que son de los enemigos o del enemigo de Dios, necesita liberación. Necesita volver la mirada a Jesús. Jesús quiere salvarnos. Jesús quiere darnos libertad. Dejemos a Jesús entrar en nuestro corazón. Para que nos dé un corazón libre y puro. Amén. Amado Señor Jesús, quiero que tu voluntad impere sobre la mía. Que tu vida divina resplandezca en mi conciencia. Amén. Feliz martes, queridas familias.